5, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 espaço, 8, 10 de março, 1, 2, 3, 4, 5, ¡Vamos! Mira, ahí viene otro Vamos al dedo izquierdo Al cinco Y allí otro seis ¡Vamos! Muy buenas tardes a todos Ya ven que al acercarme al mirador van llegando detrás de mí todos los lobos A veces viene la manada completa A veces viene la mitad, a veces no aparece por aquí ninguno Pero bueno, esta tarde veo que tenemos aquí cinco Ahí viene la sexta Bueno, tenemos la manada completa Para hacer la cuarta vez que lo hacemos hoy No podemos quejarnos Porque como les digo Los lobos tienen aquí mucho terreno Tienen casi tres hectáreas Las que desarrollan sus faltas de comportamiento En condiciones de semilibertad A los lobos no podemos obligarles a que vengan aquí delante Ni ellos tienen tampoco interés en venir a saludarles A que les hagan fotos Y para atraerles, pues normalmente, claro Hay que darles siempre algún premio, algún estímulo Que normalmente son trojitos de carne Que es lo que están esperando estos lobos A que yo alborré No estuviera aquí con la comida Ellos estarían en la otra punta, en el recinto He tenido que ir a buscarlos algunos a la otra esquina Pero bueno, al final los tenemos aquí a los seis Esta manada está formada por dos machos Y cuatro ellos Que tienen diferentes edades Diferentes procedencias También como ven, diferentes comportamientos Hay dos lobos Que son estos dos que tengo a mi lado Que se dejan acariciar Cogen la comida de la mano Los demás mantienen una cierta distancia de seguridad No se dejan acariciar No tienen ninguna agresividad hacia mí Pero tampoco se acercan Y les gusta que yo les quede La diferencia principal Está en que estos dos lobos Están criados con mi deuda Estos dos lobos no conocieron a sus padres Cuando abrieron los ojos Con doce, trece días Lo primero que vieron Fueron personas Y para estos dos lobos Las personas que les hemos criado desde pequeñitos Son parte de su manada Parte de su familia Los respetan casi como si fuéramos los jefes de la manada Casi como si fuéramos los padres En cambio los otros cuatro Estuvieron en la lobera Hasta que tenían unos tres meses Y los criaron sus madres respectivas A Robledo Que ese es el lobito que cogea Luego les contaré por qué Le crió Dakota Que es esta loba Es su mamá Y a las otras tres lobitas Que se llaman Tera, Sanabria y Mancha Las crió una hermana de Dakota Que se llama Oscura Y que está en un cercado Por encima de aquel vallado Que ven al fondo Junto con Atila Que es el padre de todos estos La diferencia que hay Entre estos dos Y los otros cuatro Es que los otros saben perfectamente diferenciar Que son lobos Y saben que yo soy una persona Mientras que los que hemos criado con biberón En su cerebro Pues no tienen muy claro Que yo soy un poco lobo O que ellos son un poco personas ¿No? Porque como les digo Pues no conocieron a nosotros ¿Vale? Bueno, ya ven quién manda, ¿no? La Jota La Jota es la jefa Una loba que tiene 11 años Es la tía de las otras robas Y ya ven como las marcas Afortunadamente Normalmente Ellos no se pueden hacer daño Las peleas que suele haber entre los robos Son ritualizadas Porque a veces llega la sangre al río No se llegan a hacer heridas importantes Y muy raramente Dentro de la misma manada Se llegan a matar Porque además se estudia Contra la propia fuerza de la manada Son más listos que los humanos Que estamos matándonos Por los días enterrados No tenemos más que verlos En fin Es importante que entiendan varias Nosotros queremos siempre Indicar O comentar Digamos Sentimientos de admiración De respeto hacia el lobo Y también tienen que saber Que todos los lobos Que tenemos aquí en el parque Han nacido en cautinidad Una lobita Que se llama Jara Que luego veremos en otro recinto Y que nació en estado salvaje Todos los demás Han nacido en cautinidad Y por tanto Pues bueno Son lobos Que no conocen la libertad total Y tampoco la echan de mente Si fueran lobos salvajes Cogidos del monte Que los hubiéramos metido Aquí en este recinto Que como les digo Es muy grande Hay casi tres hectáreas Ellos se esconderían No les vería nadie Intentarían escaparse Por todas partes En cambio estos ya ven Que están aquí tranquilos Están relajados No se asustan de mí Ni de ustedes Y los pueden ver A 10 o 20 metros Casi como que estuvieran En plena naturaleza Cosa que en la naturaleza Esto sería imposible Ningún lobo salvaje sano Dejaría jamás A una persona Que estuviera a su lado Menos si es una manada De seis ejemplares Como tenemos aquí Y menos si delante Hay un grupo No sé De 90 a 100 personas Que están ahora en el mirador La diferencia principal Que hay entre estos lobos Y los que hay Al otro lado del vallado Es que estos Han perdido el miedo instintivo Que los lobos salvajes Normalmente tienen a las personas Por la cuenta que les tienen Y para estos lobos Las personas no somos una amenaza Para estos lobos Las personas no somos Los enemigos No somos En fin Para estos lobos Las personas somos Casi parte de su manada Casi como si fuéramos Parte de su familia Por eso obviamente Se comportan de forma diferente A como lo harían los lobos Estos lobos además Como han nacido en cautividad Tienen que entender Que son irrecuperables Para el medio nacional Estos lobos escaparán de aquí O alguien los soltara Como lamentablemente Bueno Un loco Un insensato Con el intento hace unos años Afortunadamente No se salió con la suya Tampoco vale mucho la pena Andar aquí con detalles Pero tienen que entender Que si estos lobos Hubieran escapado Ahí fuera No hubieran sobrevivido Con mucho motivo El primero es que Alrededor del parque Hay varias manadas De lobos salvajes Que son muy territoriales Porque si después Habieran estos lobos En su territorio En su zona de campeo Los iban a ver como Incluso Como competidores Iban a ir a por ellos Y esto seguramente Iban a acabar A la sangre Además como ven Estos lobos No se asustan de la gente Ni de mí Ni de ustedes Y obviamente Si estuvieran ahí fuera Y tuvieran hambre Pues no tardarían mucho En acercarse a un corral A cualquiera de los pueblos De alrededor En busca de una ovejita De un ternero De un potro De un perro Y tampoco tardaría mucho Alguien en darles Un garrotazo En tiro Con lo cual Intentar liberarle A Ale Ya ven Que cuando la cota Quiere algo No le gusta Que ninguna de las otras Lobas Se los guste Y Ya ven Como ella va Con el rabo en alto Es la loba jefa Como digo Es una loba Que tiene 11 años Robledo tiene 7 Y los otros 4 Este macho Y las 3 hembras Tienen 4 años Como les decía Son de diferentes camadas Incluso La cota Nació en un parque Que se llama Sendaviva En Navarra No la cedieron Cuando era cachorrito Takia Y los otros 5 lobos Que hay aquí Nacieron en el centro Bueno Como les decía Estos lobos Al haber nacido En su actividad Son irrecuperables Para el medio natural Y además Nosotros queremos Que estén Eso como nunca van a ir A la naturaleza Nosotros queremos Que estén aquí En las mejores condiciones Posibles Desde el punto de vista Físico Psicológico Sanitario Intentamos que no les falte De nada Que tengan una alimentación Variada Y que tengan un pelo Como ven Y además queremos Que estos lobos Formen parte Del programa De educación ambiental De sensibilización De divulgación Sobre las especies Incluso De desmitificación Del nuevo Y por eso Pues cuando hay público Sobre todo Por el fin de semana Ahora este puente del Pilar Que es muy largo Hay mucha gente Fin en verano Que hay mucha gente De vacaciones Hacemos esto que llamamos Unas sesiones de manejo Entramos con ellos Como ven Durante unos minutitos A los que son más confiados Les damos de comer en la mano Les acariciamos A los demás Les echamos trocitos de carne A unos metros Para que no se marchen Y los puedan ver Desde el mirador Y fotografiar En las mejores condiciones Y además Queremos contribuir A romper ese mito Del lobo feroz Y sanitario Que mata por matar Que disfruta matando Que se come a las caperucitas A las abuelitas A los niños En fin A todo el que se encuentra Por el campo Algo que a todos Nos han contado Desde pequeñitos Que mucha gente se cree Y que es totalmente Falso y absurdo Porque no hay ningún Lobo salvaje sano Que ataque jamás A las personas Los lobos salvajes En cuanto ven Oyen Huelen A una persona Inmediatamente Se esconde Ponen tierra De por medio En cambio Tienen que entender Que es mucho más peligroso Cualquier perro Que nos encontremos Por el monte Que un lobo Porque los perros No se asustan De la gente Y a veces Los perros asilvestrados O simples perros domésticos Que están defendiendo A lo mejor Una finca Un rebaño Un perro de caza Que en mitad De una montería Se despista De pronto Esos perros Se encuentran Con una persona En mitad del campo Y como se le crucen En los cables Atacan a las personas Y además Con cierta frecuencia Llegan a matarlas Todos los años Hay cientos de ataques De perros a personas En todos los países del mundo Todos los años Hay muertes de personas Por culpa de los perros En todos los países Y sin cuidado nuestro En cambio De ataques de lobos a personas No hay ninguno Por lo menos aquí en España No hay ningún dato De ningún lobo Que haya atacado A un ser humano Desde hace por lo menos 50 a 60 años Y además Las últimas informaciones Que nos llegaron De una roba Que teóricamente Pues mataron A unos niños en Galicia En los años 60 70 del siglo pasado A saber si realmente Aquellos ataques Los provocaron Auténticos lobos Como estos O los provocaron perros Que seguramente Sería lo que ocurrió entonces Como ocurre el día Porque los lobos de antes No comen cosas diferentes A los lobos de antes Pero bueno Ya sabemos Que hay por ahí Un refrán Que dice Que unos tienen la fama Y otros cargadala Y con el perro Y el lobo Nos pasa Al perro Lo consideramos El mejor amigo del hombre Al lobo Hay que lo considera El enemigo público Número uno Hay incluso Que lo considera Una especie De animal diabólico Por una especie De reencarnación Del demonio Y como ven Ni los robos Son tan malos Como a veces Nos cuentan Ni los perros Son tan buenos Como a veces Nos crean Y por lo menos En relación A los daños A las personas Les puedo asegurar Que los perros Son...